Música Hola que tal, buenitos días, yo soy Archislas y esto es Mainstream al Cuadrado y pues en esta ocasión quiero agradecerle a Marco por compartirnos el unboxing de la tarjeta Plazo como saben hay una sección en el canal que se llama Tu Espacio en el cual ustedes pueden compartirme algún unboxing, alguna idea, alguna novedad, alguna noticia lo que ustedes gusten y yo lo voy a subir al canal ustedes pueden darse promoción de sus redes sociales, lo que ustedes quieran para pues obviamente todos aportar a este canal ya que no es mi canal, es nuestro canal muchísimas gracias Marco por compartirnos esta poderosa novedad yo no he pedido la tarjeta Plazo, yo quedé que si llegamos a los 1000 likes en el video pasado pues la iba a subir, entonces más bien la iba a pedir, pero pues no llegamos entonces ni modo muchachos, tenemos que recurrir a esto muchísimas gracias Marco que él se ofreció a compartir el unboxing la verdad es que lo hizo bastante, bastante bien vamos a verlo en este momento, la tarjeta ya le llegó y ya la puede estar ocupando eso sería todo por mi parte, espero lo disfruten, les mando un fuerte abrazo yo soy Archislas y vamos al unboxing hola que tal amigos, espero que estén muy bien, habla aquí el tío Pipis y vamos a hacer el unboxing de la tarjeta Plazo la cual mi compita Archislas realizó un video el día lunes 26 realizó un video hablando acerca de esta tarjeta a lo cual pues yo dije pues la tengo que obtener para tener todavía más información y pues obtener los beneficios de esta tarjeta cabe resaltar que yo soy acá de Mexicali, Baja California, o sea del otro lado del país y la tarjeta la solicité y fue aprobada el día 26 de junio y me llegó el día de hoy primero, me llegó acá hasta Mexicali a mi casita la tarjeta viene por el método de envío esta feta y viene así en un paquetito así de plástico, todo chafa, la verdad transparente, ya ven que en otras tarjetas viene con un empaque oscuro el cual pues no se alcanza a apreciar absolutamente nada y ya la abrí el paquete y viene este ligero empaque que no voy a bajar poquito la luz para que alcancen a apreciar es de un color verde es lo que viene siendo el empaque donde dice plazo, lo que todos piden ya una vez que lo tienes vamos a enfocar un poquito, ok, de acuerdo aquí está sacamos de acá abajo y viene este pues ahora sí que la pegatina esta que está muy de moda se ponen este varios que viene plazo, viene aquí con un sticker y es de plástico parece ser ya ven que algunos vienen de tela como la tarjeta Rapicar o la tarjeta Nu en este es de plástico, se ve muy padre por ese aspecto pues digo, se ve bien la verdad es un buen detallito que viene de esta tarjeta la vamos a poner por este ladito y pues bueno, aquí la tarjeta si hacemos esto, miren pum, aparece aquí donde dice bienvenido, comienza a utilizar tu tarjeta plazo con la que podrás realizar tus compras diarias controlar tus movimientos y mucho más lo que todos piden de acuerdo, entonces viene esto y con este método donde ya lo jalas y ya te aparece de este lado dice desprende el portatarjetas y úsala en tu célula el portatarjetas, pues como bien lo mostramos en su momento entonces de aquí sacamos la tarjetona y dice abajo, dice comienza hoy entra a la app desde tu celular activa tu tarjeta en un solo clic disfrútala de acuerdo, viene disponible en Apple Pay ah no, Google Pay, perdón y apps de acuerdo y en la parte de atrás dice descarga la app y pues bueno, ya lo que sabemos y www.plazo.com.mx de acuerdo bueno, lo ponemos de este lado y aquí tenemos la tarjeta la tarjeta es un color verde limón nomás que ahorita por la luz no se alcanza a apreciar muy bien es más o menos como de este verde que ustedes ya pueden ver de este lado que ya no le pega tanto la luz es donde ustedes lo pueden apreciar un poco más sin embargo, pues bueno vemos acá la tarjetona es Mastercard por la parte posterior vienen bien así y aquí en esta zona que estoy tapando vienen los números de la carta vienen los números viene la vigencia y viene el CBC así es correcto viene esto y pues sin más únicamente cabe resaltar que es la tarjeta que es la tarjeta plazo Mastercard con contact test y vamos a ver más o menos lo que viene siendo la calidad del plástico la calidad del plástico la verdad se siente un poquito durita está bastante bien y fíjense nada más como un detalle adicional acabo de solicitar la tarjeta una de las nuevas versiones de la RappiCard una de las versiones Pride que salieron y se siente más suavecita que esta como de un plástico más chafita eso que yo pedí la que es así como medio brillosita no recuerdo bien el nombre de la Pride pero en esta en particular se siente más durita más durita la tarjeta y pues bueno lo que vamos a hacer ahora vamos a activarla vamos a abrir la tarjeta la aplicación de plazo vamos a abrir y a mí me la probaron por dos mil pesos y casi nos alcanza a apreciar para acá no nos alcanza a ver ah bueno ahí más o menos alcanza a ver algo ¿no? dos mil pesos y viene aquí para rastrearle todo pero pues bueno ya me llegó acá bajito y dice recibí mi tarjeta activar le damos un clic y se introduce los 16 dígitos de tu tarjeta física entonces la voy a hacer poquito para acá vamos a decir aquí que es 70 40 que creyeron que se los iba a decir ¿no? ok vamos a poner aquí los números de acuerdo y ya está damos confirmar y listo 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 bueno esto si se los puedo mostrar sin ningún problema a ver si se alcanza a apreciar voy a bajar un poco el brillo yo creo aquí el celular para que se alcanza a ver un poquito más ok dice mis tarjetas tarjeta digital que ya está activa que es esta de aquí arriba y la tarjeta física que es la de acá abajo que ya viene activada brevemente pues aquí ya puedes ver detalles bloquear desbloquear y ver el NIP vamos a ver si podemos cambiar el NIP o algo dice tienes 30 segundos antes de que se desaparezca y no 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 mi gente no viene absolutamente nada acerca de para poder ver el NIP perdón que poderlo cambiar viene la contraseña pero no viene nada acerca de ello sin embargo dice la información de tu estado de cuenta se genera todos los días uno de cada mes ¿de acuerdo? y previamente ya lo había dicho aquí a mi compita este Archislas le había comentado que aquí viene la información de plazo que te llega un correo en el cual te dice que las tasas de interés ordinaria es del 90% más IVA el CAD sin IVA es del 138.2% la fecha de corte último día de cada mes y la fecha límite de pago 15 días después de tu fecha de corte esto aplica parece ser para todas y cada una de las tarjetas entonces para que lo tengan en cuenta y lo sepan ¿no? bueno entonces por último vistazo aquí la tarjeta plazo bueno trae algunos beneficios pues ya sabrá cada quien si le parecen atractivos o no y todo pero pues bueno aquí la tenemos ¿de acuerdo? nos vemos amigos chao la tarjeta y no Gracias por ver el video.